En minutos nada más te vamos a contar todo lo que tenés que saber en detalle sobre las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026. Pero ahora tenemos una información que tiene que ver con la primera fecha con la selección argentina y con Emiliano Dibu Martínez que sufrió una molestia la semana pasada frente a Ibernia, pero volverá a jugar en Aston Villas en los próximos días y será convocado entonces por Scaloni para esta doble fecha ante Ecuador primero en condición de local y luego Bolivia en la altura de La Paz. El gesto de molestia de Emiliano Martínez en Aston Villa y el cambio en el entretiempo asustó por supuesto a los hinchas británicos y también a los de la selección argentina. La semana pasada recordemos no pudo completar el encuentro por la Conference League y si bien se temía por un desgarro, bueno los estudios no arrojaron complicaciones y estará entonces disponible para el arranque de las eliminatorias sudamericanas. El marplatense campeón del mundo había sentido un pequeño dolor en la zona del gemelo en aquel choque internacional y el técnico Unai Emery decidió entonces en el vestuario que en el segundo tiempo se quedara sentado en el banco de los suplentes por precaución. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni siguió de cerca por supuesto la situación de Martínez quien llevó tranquilidad y levantó el pulgar para que su nombre aparezca en la lista de citados para esta doble fecha FIFA, como decíamos, ante Ecuador, aquí en Argentina y luego en Bolivia. Y este hombre Gonzalo Pitti Martínez volvió a Núñez pero ya se fue, se preguntarán de qué se trata. Bueno, claramente se fue para ver a un especialista y la idea es que al volver de Europa ya se pueda mover con normalidad junto a sus compañeros. Los hinchas de River se reencontraron con sus jugadores después del golpazo de la Copa Libertadores y quedó demostrado con el aplastante 5 a 1 ante Barraca Central que le dieron ese envión de energía. Recordemos que comenzó perdiendo River, bueno tal como le indicó Martín de Michelis en conferencia de prensa que necesitaban para revitalizarse. Lo cierto es que volvieron los aplausos, las ovaciones y las sonrisas en Núñez pero quien para sorpresa de muchos no estuvo para recibir este cariño tras confirmarse su vuelta a casa es el media punta de 30 años, como lo dijo en su presentación en redes sociales. Así lo había anunciado Gonzalo Martínez. ¿Por qué el flamante refuerzo no dijo presente el día de ayer? Bueno, su ausencia en la noche del domingo tiene que ver, como les decíamos, con que en las últimas horas viajó rumbo a España en busca de la alta médica de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Nadie imaginaba que este hombre, uno de los grandes cracks del fútbol europeo, se iba a terminar convirtiendo en el peor fichaje de la historia del Real Madrid como señala el público merengue. Anclado por las lesiones, Eden Hazard jamás pudo exhibir su mejor versión en la Casa Blanca y cuatro temporadas después de su llegada a la capital española, bueno, se marchó por la puerta de atrás. Ahora, mientras varios medios europeos informan que analiza la posibilidad de colgar los botines, el talentoso jugador de Bélgica, por el que Florentino Pérez desembolsó, recordemos, 115 millones de euros, bueno, está en los planes de un equipo de la Premier League en Inglaterra, donde supo mostrar toda su clase con la camiseta del Chelsea antes de dar el salto justamente al Real Madrid. Los blues de Mauricio Pochettino, sin embargo, no lo tienen en carpeta. A Hazard lo pretende Crystal Palace, por pedido expreso del entrenador Roy Hodgson, quien perdió al capitán Wilfried Zaha en este último mercado de pases. Si bien evidenció serios problemas físicos en los últimos años y tuvo muy poco protagonismo en el campo de juego, el experimentado de Té Británico lo quiere sumar sí o sí al plantel y negociarán entonces directamente con él, ya que es agente libre tras haber rescindido su contrato con Real Madrid.